Muy buenas tardes, espero que estén bien. Sean bienvenido una vez más a la Biblioteca Infantil y Juvenil en esta ocasión para participar en un taller sobre estrategia teatral para niños de 7 a 12 años a cargo del maestro César David Arias Pineda, egresado de Bellas Artes y maestro de teatro en nuestra institución, la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana. Sean bienvenido, disfruten de este taller, César David, el escenario es suyo. Muchas gracias Elena Ramos por esta invitación, gracias a todos los que nos acompañan, los bibliotecarios, maestros, padres y todo el público que ha decidido unirse a nosotros en esta transmisión. De inmediato para empezar a hablar sobre este tema que nos compete, voy a compartirles pantalla. Nuestra charla es titulada Estrategias para la enseñanza teatral. Hoy la intención es que nosotros conozcamos algunas líneas que podemos seguir para educar a los niños, especialmente los de 7 a 12 años, en algunas líneas que nos puedan ayudar para acercarlos a ellos a la lectura a través del teatro, que es lo que fomenta nuestra biblioteca por medio de sus talleres. Y para empezar a hablar de una estrategia para enseñar teatro, es necesario saber qué es teatro. El teatro, entre tantas cosas que nosotros podemos decir que es, porque podemos hablar del teatro como un espacio físico, que es ese edificio, esa sala en la que usted va y presencia una obra teatral, o el teatro como texto, como literatura muerta, como se dice al teatro cuando está en papel y no está presentado o representado en un espacio físico, es también teatro ese género literario. Pero hoy nosotros vamos a hablar del teatro como acción, el teatro como arte. Primero, forma parte de las artes escénicas, como vemos ahí. El arte es la expresión del alma, ya se nos ha dicho, como yo los sentimientos, las emociones, las represento a través de algo que se fabrica, algo que se realiza, algo que se presenta. Eso es arte. Y tengo la otra parte que es escénica, porque necesita un escenario, necesita un espacio. Otras artes escénicas son el canto, que también necesita un espacio para desarrollarse. Tengo la danza, entre otras tantas. Pero eso es lo primero que yo debo tener claro. El teatro es un arte escénico. Por eso ha dado tanta lucha en este tiempo de pandemia nosotros hacer teatro, sobre todo aquí en la biblioteca, dar clases de teatro, cómo enseñar teatro, que es un arte escénica, si yo el único escenario que tengo es el virtual. Es sumamente difícil, pero como el hombre es muy ingenioso, el hombre y la mujer son ingeniosos, ya se ha sabido desenvolver en esta situación pandémica. El teatro se desarrolla, bueno, es importante saber que hay tres factores. Aquí los tenemos. El teatro se desarrolla donde hay actores, donde hay historia y donde hay una audiencia. ¿Por qué donde hay actores? Porque si el teatro es representación de una historia, esa representación la deben realizar algunos. Esos algunos son llamados actores, porque realizan una acción. ¿Cuál es la acción? La que dicta la historia. Si es Romeo y Julieta, es necesario que haya una chica que interprete a Julieta y que haya un chico que interprete a Romeo. Por tanto, ese chico que interpreta a Romeo y esa chica que interpreta a Julieta son actores, porque realizan la acción que dicta William Shakespeare en este caso, que es el autor de esta obra. Y esa historia también es necesaria, porque yo puedo tener dos niños, puedo tener dos actores que se paren en escenario, pero si están en el escenario y no hay una historia, entonces, ¿qué van a representar? ¿Qué van a mostrar? No hay teatro todavía. Por tanto, primer elemento, tener actores. Pero esos actores no están ahí de más. No son porque si estuvieran ahí de más y sin una historia, serían modelos, no actores. Pero son actores porque representan una historia. De manera que yo tengo esa historia, a lo que le llamábamos literatura muerta hasta ahora. Es un libro que tiene a Romeo y Julieta escrito ahí y no pasa. Hasta que dos actores interpretan a Romeo y Julieta. Ya ahí se va haciendo el teatro como acción. Y luego tengo una audiencia, a quien yo le puedo llamar público, que son personas que presencian por cualquier medio. Yo pudiera decir personas que están en el salón de teatro, que están en el teatro viéndolo, pero ya la pandemia nos ha hecho cambiar el discurso. La audiencia es ese público que por cualquier medio está atento a la acción que están realizando esos actores. Es por eso que nosotros decimos que el teatro no se hace solo. Porque usted puede decir, yo le pongo ese gancho siempre a los niños en clase. Digo, el teatro se hace solo. Y puede saltar uno que diga, claro, profesor, porque usted puede hacer un monólogo, monólogo, una representación de un solo personaje, que solo necesita un actor. Pero, ¿y la historia? ¿Quién la escribe? ¿Es necesario un dramaturgo, como se le llama a la persona que escribe de teatro? ¿Es necesario un dramaturgo que me dicte esa historia, que ese actor va a realizar, va a representar? Y de seguro salta otro niño y dice, sí, profesor, pero es que el mismo actor escribió su texto. Y ya ahí como que te van tumbando la tesis. Sí, pero yo necesito a alguien que me cree el vestuario, alguien que haga las luces. Y ellos van desmontándome el discurso, diciéndome, profesor, pero es que yo no necesito más que la luz blanca. O sea, una luz fija por toda la representación y ya. Yo no necesito más que eso. Y el vestuario ya yo lo tengo puesto, yo lo busqué en mi casa. Sí, pero entonces se necesita a alguien que vea esa obra de teatro. Porque si no, no sería teatro, sería un ensayo. Y listo. Ahí yo le desmonto a ellos el discurso. Yo necesito actores, necesito historia. Y bien, si la historia y es un solo actor y ese actor escribió la historia, como quiera yo necesito de otro que presencie esa acción, esa representación. Por eso el teatro se hace en equipo. Al menos dos personas. Uno que actúe y otro que sea el público. Y vamos a ver en la línea del tiempo, cuando hablemos del teatro en la línea del tiempo, por qué es necesario esto. El teatro combina elementos, como la gestualidad, que es lo que acompaña siempre nuestro discurso, nuestro continuo hablar y hacer, los gestos que están en la cara, en la corporalidad. Porque yo hablando ahora estoy, tal vez no lo vean, pero estoy moviendo las manos. Ese lenguaje corporal es gestualidad. Son gestos. Y los gestos comunican. Porque yo puedo decir, sí, estoy muy feliz. Bastante feliz. Y los gestos de mi cara, la gestualidad, dice lo contrario. Y ya una persona determina, mira, está siendo irónico, está siendo hipócrita. Por tanto, la gestualidad en el teatro es importante. El discurso, entiéndase, no hablamos de discurso como lo que creemos, que es el discurso de rendición de cuentas, que un mandatario da ante su pueblo en algún momento. No, no, no. El discurso es todo lo que yo digo. Lo que yo estoy haciendo ahora con ustedes es un discurso. Lo que ustedes escuchan es discurso. Una conversación es un discurso. Un argumento que yo presento es discurso. Y el teatro necesita discurso, porque necesita una historia que se cuente. Un actor le dice al otro algo. Bien, está la pantomima, que es parte del teatro, en donde no hay un discurso verbal, pero al menos está el discurso corporal, el cuerpo que comunica. Usted ve una pantomima y el actor toma un guineo. Usted ve que es un guineo cuando el actor empieza a, como lo hacemos comúnmente, a desnudar el guineo. Y se come el guineo. Usted sabe que es un guineo por eso, porque hay un referente. Mira, tomó algo. ¿Qué tomó? Bueno, como lo está pelando de esa manera, así solo se pelea el guineo. Y como se lo comió, bueno, pues era un guineo. Pero al menos hay un discurso en el cuerpo, hay un discurso corporal. Y los gestos, la mímica que él está realizando, te dice una historia, te dice algo. Ese es el discurso, la historia, lo que se cuenta. Tengo la música y los sonidos, que no son lo mismo. Porque para que haya música, recuerden que la música es el bien combinar sonido en el tiempo. Para que haya música, es necesario que haya un tiempo. Música sería que yo haga... Ahí hay música, porque hay un tiempo y hay un sonido. Pero si simplemente el actor hizo esto, ya no es música, ya es sonido, porque no está colocado en un tiempo. De manera que la música, en caso de que en mi obra de teatro haya música enlatada, le llamamos nosotros a una grabación que ya yo tenga y coloque en un aparato reproductor. O la música que haga el actor con su cuerpo y con su voz. O bien puedo tener no música, porque no voy a utilizar un constante sonido. No voy a tener ese tiempo como referente. Pero tengo el sonido al menos. Un sonido... Y ya. Cualquier sonido que se da en el cuerpo del actor también, pero sobre todo en los elementos. Un actor con un palo que golpee el suelo. Ya tengo un sonido. Y la escenografía, que cada día la utilizamos menos en... Como estamos hablando, sobre todo con profesores y con bibliotecarios, hay que hablar la verdad. Las escenografías, las estamos reduciendo, porque es que a veces no hay un presupuesto, no hay mucho dinero y tú debes utilizar tal vez un elemento por toda la obra. Ya no hay una escenografía como tal despampanante. Hasta ahora, eso es lo que yo quiero que aclaremos, que el teatro es artesémico que necesita actores, historia y audiencia. Y esa historia se va representando, se va contando con gestualidad, con un discurso, con música o con sonido y con una escenografía, un espacio. El teatro en la línea del tiempo, yo solo quiero decirles algo. No es que vamos a entrar en historia del teatro, no es necesario. Y a los niños no les importa eso tampoco, entiéndase. El niño puede escuchar, si usted le diga, el teatro nació así, y ya sabe. Pero eso no entretiene al niño. Y la idea aquí es entretener al niño y enseñarle teatro desde la diversión. Incluso mi taller se llama Jugando a hacer teatro. Porque primero jugamos y luego hacemos teatro a través de ese juego. Empezamos en un juego y ellos creen que estamos jugando en toda la clase. Lo que no saben es que todas las técnicas usadas y aprendidas en ese juego son parte del teatro. El teatro en la línea del tiempo. Primero se dice que aunque no se le llamaba teatro, pero el hombre prehistórico, el hombre primitivo, hizo una que otra acción que se le puede llamar teatral. ¿Por qué? Porque el hombre cuando cazaba los animales, en la noche tomaba la piel del animal que cazó, por ejemplo, del oso, y él se vestía con la piel del oso, llamaba a sus amigos, y los amigos hacían la representación de cómo él cazó el oso. Y había otros hombres, otros primitivos, que veían esta representación. Por tanto, hay uno que representa el animal, otro que representa el cazador. Hasta ahí que tenemos, tenemos dos actores. hay otro que se coloca la vestimenta, bueno, la piel del oso, del animal que cazó, que tenemos ahí, utilería, vestuario, y están contando una historia. ¿Cuál es la historia? Cómo ese hombre cazó el animal en la mañana. Y hay otros que están presenciando, ¿cómo se llaman a eso? Son la audiencia, son el público. Pero, como no existía como tal un discurso, y como no estaba tan acabado eso, todavía no se reconoce que en la prehistoria existía el teatro, sino que el hombre realizaba algunas acciones teatrales. Sí, para Grecia, allá para Atenas, donde surgió la política, filosofía, asimismo surgió el teatro. Pueden investigarlo más adelante. La comedia, surgió la tragedia, y sí se representaba en un espacio, había un auditorio, había un espacio, en el Coliseo tenía, había un espacio donde la audiencia se sentaba a escuchar un discurso, a ver una obra de teatro. Y a partir de ahí, el teatro ha ido desarrollándose hasta lo que tenemos hoy. ¿A qué podemos nosotros llamar teatro infantil? Precisamente, al teatro, refiriéndonos a la acción, al teatro que se hace con niños y para niños. Vamos a hablar del teatro como texto. El teatro como texto, el teatro infantil como texto, es donde el personaje es niño, donde existen niños como personajes protagónicos, o, aunque no existan niños como personajes protagónicos, es un texto dirigido a niños, aunque, les admito, que yo utilizo textos también para adultos, destinados a adultos, pero uno lo que hace es que los adapta para el público infantil. Y ese teatro infantil como acción es realizado por niños, no necesariamente, pero sí para ellos. Porque yo puedo tener dos adultos, dos personajes adultos, que por el discurso que dan, yo puedo decir, bueno, eso es una obra para niños, y ya, por eso le voy a llamar teatro infantil. O también puede darse el caso de que tengo dos actores interpretando personajes que son niños. Yo, con este tamañazo, puedo interpretar al principito, por ejemplo, que hoy es, hoy recordamos al autor, la memoria del autor del principito. Yo puedo interpretar al principito, pero yo no soy un niño. Ahora, el principito es considerado una obra, un cuento para niños. entonces sí, ya entra dentro del teatro infantil. La importancia del teatro infantil, ¿cuál es? Primero, el teatro interviene en el desarrollo de la imaginación. ¿Por qué? Porque a la hora de realizar una obra de teatro, el niño imagina cosas. Las audiciones que se realizan aquí en la biblioteca para el teatro infantil, lo primero que determinan es si el niño tiene una imaginación, si el niño imagina, porque si yo lo coloco en el centro y digo, toma la manzana, el niño se queda buscando la manzana, no, es imaginarte la manzana para luego tomar la manzana. Por eso, en cada ejercicio de teatro que se realiza, en cada clase, se trabaja la imaginación y por eso, al trabajar la imaginación, yo la voy desarrollando. Eso hace que luego el niño sea creativo, y realice cosas en la casa que usted diga, oye, pero yo nunca lo pensé, qué salida tan genial a tal o cual problema, por ejemplo. El teatro infantil encausa, encarrila, el desarrollo de los sentimientos, porque el niño puede estar triste hoy, pero debe representar un personaje alegre, entonces ya el niño va transformando ese sentimiento, va conociendo cómo yo me comporto triste, cómo yo me comporto cuando estoy alegre, cómo mi cuerpo responde ante una risa, porque hay niños que se ríen muy discretos, pero hay otros que se ríen que le vibra el pecho, por ejemplo, es un descubrir cómo el sentimiento me hace actuar, y así se va desarrollando, se van desarrollando. El teatro infantil despierta en los niños el interés artístico, pueden ver una obra de arte con otros ojos, porque en algún momento tuvieron una clase en donde vieron una obra de arte que de seguro no entendían y ya ellos van entendiendo, y además con el ojo de creatividad, de imaginación que se le va creando, ellos pueden ver lo que un adulto no ve en una obra de arte, en una pintura, o escuchar otras cosas que uno no ha escuchado en una música, o en una danza verlo, y de esa manera el niño se va interesando ya por ver teatro, por leer, por ver las pinturas, etcétera. Desarrollan su expresión oral y corporal. El niño puede venir al grupo de teatro, al taller de teatro, y no es que vamos a hacer magia, es algo que se va dando paulatinamente, pero el niño que no se expresaba o que se expresaba con una articulación un poco incorrecta, o la dicción, hablaba mal, decía las palabras incorrectamente, pues va aprendiendo, va aprendiendo cuando escucha al compañero, cuando escucha al maestro, cuando lee un texto de manera incorrecta y se le corrige, y ya va desarrollando su expresión oral, y la expresión corporal es porque hay ciertos vicios que el niño va dejando, si el niño solía subirse el porché, o mover el cuello para un lado, no sé, se va trabajando con los ejercicios del cuerpo, y su postura se va trabajando, por ejemplo, los niños aquí en la biblioteca, cuando nos sentamos en el piso, porque siempre nos sentamos en el piso, hay muchos que medio se joroban, y ya uno les va entrenando, les va diciendo, mira, siéntate derecho, uno se sienta así, y ya el niño va tomando una postura, ya cambia su expresión corporal, el teatro infantil acerca a la lectura, porque colocarle al niño un libro, un librazo, un libro de muchas páginas, tal vez asusta al niño, pero, y si tú primero le presentas una obra de teatro, le dices, ven, vamos a trabajar contigo este personaje, el personaje de, no sé, Caperucita, pues, el niño se va interesando luego de hacer su personaje por saber más de la historia de Caperucita, o más de la historia de Romeo y Julieta, y ve el libro, y dice, sí, el libro es grande, pero yo quiero encontrar eso que yo hice para enseñarlo a los padres, y voy acercando al niño a la lectura, siempre la intención del teatro infantil debe ser esto, debe ser acercar al niño a la lectura, al menos aquí en la biblioteca eso es lo que se busca, teatro infantil en otro sitio, no sé, pero aquí en la biblioteca buscamos que el niño descubra el libro a través de los personajes de ese libro que está representando o de los que se le está hablando, el teatro los relaciona con los demás porque como el teatro no se hace solo, ya vimos por qué, ellos deben relacionarse con el grupo, la primera regla del teatro infantil de la biblioteca es no chivatear, ellos saben que no pueden chivatear, así mismo, porque un niño no está haciendo un ejercicio como debe hacerlo y hay otro que salta por ahí y dice, mire profesor, fulano no está haciendo y ahí, ¿qué crea? Crea una rencilla, hay una herida, hay un niño que mira al otro mal y ya empieza el problema en el grupo, pero no se puede dar ese problemita en el grupo, hay que trabajarlo rápidamente porque, y los ejercicios de equilibrio que se realizan en equipo o los ejercicios de confianza, nadie va a confiar, nadie va a querer lanzarse sobre el otro porque cree que lo va a dejar caer, entonces lo primero que hay que trabajar es las relaciones humanas, los niños saben que no pueden chivatear al otro porque el profesor está atento a cada uno y entre ellos se ayudan, entre ellos se llevan bien, no se, no bromean, no se mofan, no se ríen, no se burlan de los demás por hacer una que otra cosa mal o por no hacerla, el teatro ayuda a combatir la timidez, no es que usted entra por la puerta y ya sale que es el modelazo que no le teme a las cámaras ni al público, pero poco a poco con los ejercicios ellos realizando cualquier acción, cualquier trabajo delante de sus compañeros van trabajando esa timidez porque hay algo que nos dicen y es erróneo, el miedo escénico no se va, el miedo escénico se trabaja, se maneja porque yo todavía tengo miedo antes de salir a la escena, yo todavía tengo miedo cuando voy a hablar frente a un público y que ustedes creen que yo no tuve miedo antes de empezar a hablar con ustedes, claro que sí, lo que pasa es que uno va tomando las técnicas, las estrategias para ir trabajando ese miedo, pero el miedo está, así se va disciplinando el niño, la disciplina en las acciones en el teatro infantil lo que quiere decir es que el niño va aprendiendo a hacer las cosas en el tiempo que debe hacerlas y como debe hacerlas, no es que el grupo de teatro es una academia militar y que si su niño es tremendo usted lo va a traer para que aquí lo domestiquemos y que vaya el niño diciendo sí señor, sí señora, no es eso, pero el niño sabe que el teatro, que el taller de teatro empieza a las, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, él le mete un cohete a su mamá para que lo traiga a las tres, cuarenta, tres y media, tres cuarenta y cinco, porque sabe que faltando cinco, faltando diez, ya yo lo estoy buscando en la sala para traerlos al salón de ensayo, porque el teatro empieza puntual y la obra empieza puntual, se ha perdido un poquito eso, hay todavía grupos de teatro que empiezan tarde de sus obras, pero la intención es que el teatro se empiece a la hora acordada, por eso uno va disciplinando en el horario, en la vestimenta, porque no pueden venir en jeans al taller de teatro, tienen que venir con una ropa cómoda que les permita averiguar en su cuerpo, en sus posturas, ver, ayudarles a ver de qué son capaces y deben hablar en el tiempo que se les asigna, aquí ustedes ven a los niños del grupo de teatro que saben cuándo tienen que hablar y me voy más lejos, en una ocasión, yo, para ir disciplinándolos al principio, porque ya luego ellos se enteran de cuál es la dinámica y no hay necesidad de llamar la atención y como aquí tenemos el protocolo, los niños vienen, se les mide la temperatura, luego de medirse la temperatura se desinfectan las manos, entran al salón de ensayos y antes de pisar el centro del salón ellos deben quitarse los zapatos, ellos saben que eso es un ritual, eso es un ritual, pues si se ha saltado una de esas, de esos pasos, pues yo me los salté, ya ellos me llaman la atención, profesor, usted no se desinfectó la mano y ya yo tengo que ir a desinfectármela, porque están atentos a la disciplina que se les ha enseñado y cuando hacemos ejercicio de caminata, ellos tienen el comando de una palmada mía es empezar la caminata, dos palmadas es detenerse, si yo di una palmada mientras ellos estaban caminando, ellos siguen caminando, me lo hacen de maldad, porque ellos dicen, no profesor, son dos palmadas que nos hace detener, ah bueno, y ahí van aprendiendo, ya luego uno va quitando los comandos y queda la disciplina en el grupo, porque si no, usted va a tener un niño que le quiere hablar de Frozen, otro que quiere hablar de Mickey Mouse y otro que de repente le hable de Tokisha, porque hay de todo, entonces uno no puede tener ese caos, ese caos en el aula, no puedes tener, no puedes hacer teatro dentro del caos, porque el teatro son muchos elementos, es cierto, pero que están concatenados en un orden, los capacita el teatro para resolver conflictos y para cuestionar, atención aquí profesores, bibliotecarios y todos, porque cuando el niño ve que en el libreto hay un personaje que tuvo un problema con el agua de su casa, ah bueno, el personaje, se acabó el agua del botellón, bueno, y el personaje lo que hizo fue, no sé, buscar agua en el mar y tomar agua del mar, vamos a suponer, ya es una solución que el personaje ha buscado a su problema y así muchas soluciones los personajes buscan y el niño va quedándose con eso, ah pero mira, tal personaje tuvo tal situación y lo solucionó así, pues yo puedo solucionarlo de esa manera o puedo solucionarlo de otra manera y ahí empieza el niño a buscar maneras de solucionar los conflictos que el niño tiene, porque a veces creemos y es algo muy errado que el niño no tiene problemas y el niño va donde usted, es un problema del niño no saber a esta edad de siete años que el problema de no saber sumar y que no les den los cálculos del ejercicio matemático, eso es un problema para ellos y se frustran y quieren buscar cuál es la, dime cuál es la salida, eso es un problema, un problema para ellos es haber dejado el agua antes de venir a clases de teatro, sabiendo que necesitan agua, pero cómo ellos van resolviéndolo, bueno, el teatro les da esa herramienta para pensarlo, para cuestionar y les advierto que un niño pasa por un taller de teatro infantil y el niño empieza a cuestionarlo todo, ah sí, ¿por qué yo me tengo que sentar en esa silla si esta está más cerca? ¿O por qué tengo que conectar el televisor allá si allá la ventana está abierta, puede llover y el niño empieza a cuestionar porque los ejercicios, la lectura, el trabajo diario que se pueda hacer les va capacitando para cuestionarse, para cuestionar una acción que convenga o no convenga en la escena en ese momento y estimula la memoria, algo tan lógico porque la coreografía que así llamamos al conjunto de movimientos o de acciones que el niño tiene que realizar en la escena, esa coreografía que se va montando, el niño debe recordarla porque yo como director de ellos o como maestro de ellos no puedo recordársela siempre porque en el momento de la presentación yo no voy a estar en el escenario ni cerca de ellos, deben resolver, por tanto, ellos deben memorizar la coreografía pero también deben memorizar el texto de ellos y en muchas ocasiones el del compañero para saber cuándo entrar, por eso estimula la memoria. Hay tres columnas que al menos yo creo esenciales en un yo diría que en el teatro en general pero estamos hablando del teatro para niños, del teatro infantil. Esas tres columnas son las que nos llevan a poder dar como resultado una expresión artística, dar una obra de teatro, una representación. Son la expresión corporal, la expresión oral y la expresión creativa. La expresión corporal es porque el, bueno, tenemos tres. El actor debe prestar su cuerpo, su voz y su imaginación. Cuerpo, voz e imaginación porque así es que ellos van a crear el personaje y van a decir o a actuar, a representar la historia. Como expresión corporal nosotros más adelante les voy a enseñar pero la expresión corporal la coloco primero porque entiendo que lo que primero trabajamos es el cuerpo y una vez yo tengo ya el cuerpo un poquito trabajado o al menos calentado el cuerpo ya yo puedo ir trabajando la voz del niño. Él va descubriendo cómo habla. Bueno, esta es mi voz pero a partir de mi voz yo puedo crearle esta voz al personaje y se va conociendo por eso el teatro ayuda al ser a que se conozca. Yo conozco mi cuerpo y conociendo mi cuerpo hasta dónde da mi cuerpo yo digo bueno pero si yo muevo el brazo así déjame mover el brazo así hacia atrás y tal vez mi personaje pueda mover el brazo hacia atrás y no sé ir caminando por ahí por la vida moviendo el brazo hacia atrás pero antes de darle ese movimiento ese tic al personaje debe descubrir qué cosas hace su brazo lo mismo la voz antes de no sé realizar una voz un poquito mutural es necesario que el niño conozca mira yo hablo yo hablo así y hablando así entonces yo puedo ir transformando haciendo esto me gusta esta y empiezo a hablar así y el niño va descubriéndose la expresión creativa es porque el niño con los elementos que se le dan en el ejercicio o la vestimenta que se le da el niño debe inventarse cosas debe construir mundos y uniendo cuerpo voz y la creatividad la imaginación tendremos la obra de teatro en definitiva aquí yo coloco solo seis ejercicios solo seis estrategias en la que podemos trabajar estas tres columnas la corporal oral y la creativa en la corporal yo he colocado el calentamiento del cuerpo los niños llegan aquí y calientan el cuerpo primero la cabeza circular hacia adelante hacia atrás y así van cabeza tronco y extremidades así se va calentando el cuerpo una vez tengo el cuerpo caliente pues puedo realizar más acciones y más ejercicios pero es necesario calentar el cuerpo ¿por qué? porque el guitarrista lo primero que hace yo digo el guitarrista pero puede ser el violinista el instrumentista el que tiene un instrumento lo primero que hace es afinar el instrumento el guitarrista afina las cuerdas de su guitarra y empieza a tocar no empieza a tocar sin haber afinado antes y si el niño el único instrumento que tiene para hacer teatro es el cuerpo vos y la mente la imaginación pues entonces hay que trabajarlas por eso calientan el cuerpo hacemos ejercicios de equilibrio de repente usted ve un niño en un pie claro siempre cuidando la integridad física del niño yo voy caminando en un pie y van todos caminando en un pie o en un pie van balanceándose y moviendo el hombro hacia arriba hacia abajo ejercicios de equilibrio vamos realizando creación de posturas el niño de repente coloca la cabeza hacia atrás el brazo el brazo hacia adelante pero el pie mira a la izquierda y ahí ya tiene una postura va creando se hace un ejercicio de bueno que soy soy un barro o una masilla y como masilla hay otro que te va volteando que te va moviendo el brazo para acá y vamos a ver que sacamos que figura yo puedo representar que figura puedo mostrar con mi cuerpo son creaciones de posturas tengo el ejercicio de estiramiento llega un momento en el que el niño va estirándose a ver que tanto se abren mis brazos o mi torso que tan hacia atrás yo lo puedo lanzar lo puedo llevar tengo creación de caminatas bueno yo César camina de esta manera dando brinquitos tal vez como dicen mis amigos pero como puede caminar mi personaje puede caminar arrastrando el pie izquierdo o puede caminar en cuclillas o puede caminar de cabeza quien sabe y ejercicios de resistencia que tanto resiste el niño en una posición no acostumbrada y se va trabajando de esa manera el cuerpo la voz como la podremos trabajar claro entre solo coloco seis pero hay muchas que usted puede sentarse y pensar siempre es pensar el objetivo este es mi objetivo con tal ejercicio yo quiero que el niño no sé camine como una carreta una carretilla que vaya caminando así pues ve trabajando las partes del cuerpo que pueden ayudarle a hacer y a hacer una carretilla en la expresión corporal podemos trabajar los ejercicios de vocalización la boca voy moviendo la boca pronunciando sonidos el sonido de la P sonido de la M N S y por ahí me voy ejercicios de vocalización que hay muchos en internet ejercicios de modulación como yo puedo de repente estar hablando muy bajito y subir yo voy trabajando el tono de mi voz la preparación de discursos recuerden que el discurso es todo lo que yo digo yo puedo colocar a dos niños que me hagan un anuncio les traigo esta botella de agua y tienen que venderme la botella de agua entre los dos ya que van preparando ellos van preparando un discurso van preparando un anuncio y ese texto lo dicen con los demás ya hay hay una expresión oral que podemos ir trabajando porque si dijo poste le vendo este poste de agua usted le dice no poste no porque poste es el que tú tienes con el tendido eléctrico esto es un pote o un termo no sé cómo le quieran llamar y ya uno va trabajando el discurso la creación de diálogos puedo poner a dos uno que entreviste al otro y ese que les responda y ya tienes un diálogo o bien una escena que se dé ese diálogo en la escena las discusiones podemos traer a la clase un tema que les interese a los niños a los niños no les va a interesar un tema político por ejemplo ni histórico tal vez pero si les interesa un tema de algún no sé de alguna película animada que haya salido pues vamos a hablar de la película animada cuál es el mejor personaje ah tal no y entonces viene otro que reacciona que discute y que reacciona a lo que el compañero dijo no tú no puedes decir que ese personaje es el mejor porque tú no ves que murió al final no no puede ser el mejor el mejor es tal y ahí se da la discusión y la reacción que el niño va teniendo de otra forma vemos las reacciones cuando yo como maestro voy diciéndole a ellos algo no sé por ejemplo la historia del teatro les voy hablando de la historia del teatro ellos reaccionan y dicen profesor pero y no era más fácil que el teatro empezar así y ya íbamos creando otra cosa vamos discutiendo vamos reaccionando por eso un niño de teatro de repente llega a la casa y todo lo que dice la mamá el niño lo cuestiona y lo reacciona y no le están preguntando mira yo te estoy preguntando pero ya es lo que él está encontrando en clases y es bueno porque a veces queremos detener al niño porque es un niño por el hecho de ser niño yo entiendo que no tiene nada que decir y no es así los niños tienen cosas que decir quieren decir cosas y yo debo escuchar debo escuchar porque en eso hay mucho de inteligencia mucho es necesario escuchar al niño no venir a darle teatro y hablar y hablar y hablar no ellos también tienen que reír ellos también tienen que no sé preguntar y nosotros debemos escuchar creación de voces el niño como ya decía una vez descubriendo su voz va imitando no sé o una voz que conozcan por ahí las voces de los padres perdónenme padres sí en muchas ocasiones sus hijos han venido a imitarlos pero voy creando un banco de voces y el niño dice ay pero mira qué chula esa voz que me salió se parece a la de Elena Ramos por ejemplo es mi profesora en el club de lectura se parece a la de Elena y ya el niño tiene esas vocecitas ahí guardadas para el momento de la obra mira tú debes ser una anciana de 70 años es una niña de 8 y ella ¿de dónde va a sacar la voz? bueno va a fijarse en su abuela que tiene 65 68 y dice bueno esa voz me sirve va imitando a la abuela pero ya ahí tiene la vocecita del personaje de esa manera podemos usarla y la expresión creativa en la creación de personajes yo le digo de repente mira tú eres un mendigo tú eres un perro y tú eres un bombero ya ellos saben la postura debe ser de bombero de perro de mendigo pero no el mendigo que yo veo es el que él ve el perro que él ve tal vez no ladra tal vez canta pero es su perro es su mendigo es su bombero y ahí van creando personajes y van trabajando su creatividad su imaginación la recreación de atmósferas la atmósfera es el momento lo que se vive cómo se vive una atmósfera puede ser un momento triste un funeral un funeral por ejemplo se va trabajando la atmósfera juego con la cenar emociones tal vez tristeza ahora estoy alegre ahora estoy acciones con elementos te doy un báculo con ese báculo qué cosas tú haces con el celular ese celular puede ser un cepillo puede ser un micrófono puede ser tantas cosas como tú quieras los estímulos que sin nadie tocarte tú debes sentir que alguien te tocó y ya tú creas esa esa escena construimos también historias porque de repente podemos empezar era una niña que vivía en una cueva pero la cueva estaba debajo del agua entonces la niña salió del agua y continuamos con la historia cada uno va aportando a la historia qué vamos a encontrar vamos a encontrar de los niños que recibimos como bibliotecarios maestros y todo vamos a encontrar niños con ganas de jugar y de aprender pero también niños que solo quieren jugar niños que confían demasiado en sí mismos de tal forma que son los protagonistas niños que no confían en sí mismos y no se adaptan niños que no quieren parar de actuar porque les encanta y quieren siempre un personaje profesor y cuando va más otra obra niños que no desean verse expuestos son niños que no profe que me da me da vergüenza porque me van a ver me va a ver mi amiguita y ella se burla mucho niños que necesitan de sus compañeros para hacer tal o cual ejercicio que es necesario que otro le ayude o que necesitan el profesor y niños que son autosuficientes dicen profesor espérese porque usted ya me dijo yo sé yo sé usted va a ver que yo sé entonces usted se va a encontrar con muchos niños lo especial aquí es tratar a cada niño como un libro cada libro es distinto cada niño es distinto y el trabajo del teatro infantil aunque no es individual porque es grupal que tú lo trabajas tú debes saber que es necesaria la paciencia para a cada uno trabajarle como cada uno necesita un modelo de sesión para ir acabando un modelo de clases el mío el que yo uso aquí el primer momento es de diálogo llegan los niños claro la pandemia ha afectado y no ha permitido que este modelo de sesión se dé como tal pero sin caer en la monotonía yo planifico lo siguiente un primer momento en donde los niños y yo conversamos cómo te fue en la semana qué hiciste ayer porque así voy trabajando la expresión oral ellos me van contando sobre su día les va interesando vamos creando una familia que es necesario llegar a eso en el grupo de teatro donde ellos se abran y digan mira profesor yo siento esto quisiera hacer lo otro bueno un segundo momento que es de entrenamiento porque no nos vamos a pasar la clase inter hablando sino que es necesario entrenar qué entreno qué caliento el cuerpo la voz y la imaginación como veíamos un tercer momento que es el de la escena si tengo una obra pendiente bueno vamos lo que le toca actuar en gracias mamá que fue lo que pasó vamos y los niños sirven algunos sirven de espectadores de público y van corrigiendo mira tú debiste hacer esto así y se da ese momento de la escena del ensayo y un cuarto momento que es de evaluación donde el niño evalúa a sus compañeros se auto evalúa y evaluó al maestro profesor pero pudimos hacerlo mejor ay hoy la clase estuvo muy aburrida profesor y ya tú sabes que estaba aburrida porque hablamos de historia ya para la próxima yo no puedo venir a tirarle la historia de esa manera debo traer un un video lo importante es no caer en la monotonía y llevar la línea de juego todo el teatro infantil debe ser de a juego en juego y así poco a poco vamos llegando y despido con esta frase del principito ya que hoy es el día de Antoine solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno puede dar fíjense que pedir eso es una frase que le dice el rey al principito en uno de los mundos fíjense que pedir y puede está en negrita yo no puedo pedir a un niño lo que él no puede hacer por eso lo primero que hay que tener claro es que yo debo conocer al niño Rosita no actúa igual no hace lo mismo que Ramón yo a Rosita y a Ramón debo tratarlos de maneras distintas porque puede que Rosita cante Ramón no pero Ramón baila y toca siete instrumentos que Rosita no hace eso yo no le puedo pedir a Rosita que toque la guitarra pero si le puedo pedir que cante entonces ¿cuál es la principal misión? bibliotecario padre profesor y a ti que me escuchas que me ves lo primero es conocer al niño y sabiendo para qué da el niño y cuáles son sus habilidades a partir de ahí entonces yo le exijo no puedo exigirle lo que yo sé que no es capaz de hacer muchas gracias por la invitación muchísimas gracias César Arias por estar con nosotros por compartir tus conocimientos y sobre todo por dejarnos saber lo importante que son las escenas los diálogos la socialización y entender que cada niño es un libro y que cada uno de ellos tiene un talento que lo distingue por eso en el ok muchísimas gracias sobre todo a los usuarios que han decidido entrar a este taller y tanto por Zoom como por Facebook le pedimos que nos sigan en la que nos sigan en las redes sociales bij arroba tu bijrd en todas las redes sociales de Twitter Instagram Facebook entre otras de igual modo recuerden que la biblioteca infantil y juvenil tiene para los usuarios de esta biblioteca distintos tipos de talleres como danza teatro tanto infantil como juvenil coro clube de lecturas para niños de 4 a 17 años también tenemos flauta rondalla canto y guitarra tenemos ajedrez y otros talleres que sus niños se pueden beneficiar con ellos y entonces adquirir o pulir un nuevo talento muchísimas gracias César David Arias por estar con nosotros gracias a los bibliotecarios y profesores por acompañarnos espero que le haya servido de provecho este taller y muchísimas gracias a los usuarios que nos están viendo en el Facebook pasen todos una excelente tarde nos vemos gracias 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 Gracias.